A sólo cinco meses de los terremotos que azotaron México, el país vuelve a ser golpeado por un poderoso sismo. Con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, y con una magnitud de 7,2, el temblor se sintió en otros nueve estados y en la Ciudad de México, donde los residentes desalojaron edificios y se activaron los protocolos de seguridad. En vivo Alejandro Madrigal nos tiene un resumen de la situación. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal, Lilia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Momentos muy intensos, de mucho terror vivieron. Se vivió aquí en el centro del país cuando, como bien lo comentas, un fuerte sismo de 7,2 sacudió la Ciudad de México. Y es que todo parecía normal. Una tarde normal de viernes la gente comenzaba a salir de sus trabajos. Eso es lo que ocasionó este caos en la Ciudad de México. La gente abandonaba sus trabajos y eso es lo que tomó por sorpresa a los capitalinos. Los sacudió desde el centro, ya en las calles. No estaban en sus zonas de trabajo. La mayoría sale temprano. Es la hora de aproximadamente que las oficinas van poco a poco abandonando estos puestos de trabajo. Y así fue como los sacudió. Nos encontramos en la colonia Condesa. Ustedes recordarán una de las zonas más afectadas del pasado sismo del 19 de septiembre, como también lo comentas hace 5 meses. Aquí, por lo menos en esta zona, hay 7 edificios que continúan muy dañados y que la gente salió corriendo atemorizada justamente por lo mismo. Pensando en que este sismo, este fuerte sismo en las costas de Oaxaca iba a terminar colapsando estos edificios que quedaron en pie desde el pasado 19 de septiembre. No fue así. La gente está muy asustada. Se vinieron a refugiar a un parque, el Parque España, en esta colonia Condesa. Comenzaron a sacar sus mascotas, algunas pertenencias. Y esto fue parte de lo que vivió el gobierno federal cuando se comenzó a activar las alarmas justamente que alertaban este sismo. Ahora la alarma sí funcionó, Ilia. Funcionó con segundos de antelación. Y les parece que vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Gobernación. El dato ya oficial es que es de 7.2 grados en la escala de Richter, una duración de aproximadamente de un minuto. No se reportan daños mayores. Se sintió muy fuerte en la costa de Guerrero, de Oaxaca y Michoacán. El ciudad de México generó evidentemente susto. No hay en este momento reporte de pérdidas de vidas humanas ni de daños de consideración. Su servidor terminando este evento se traslada al epicentro, a Pinochepa Nacional, para realizar una evaluación y sobre esto ver qué más medidas se toman. El presidente de la República está al tanto de todas estas circunstancias y ordenó que se activaran los protocolos de emergencia en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Esta zona continúa mucho movimiento. La gente ya no quiere quedarse en esta lamentable colonia condesa que fue muy afectada por el sismo. Déjenme platicarles que hay un video que circula en redes sociales. Es justamente esta zona. En el momento del sismo, que se empiezan a sonar las alarmas, inmediatamente cae un nube de polvo. Es justamente el edificio que tenemos a nuestras espaldas. Es un edificio que está muy dañado desde el 19 de septiembre. No termina de caerse, sin embargo, bueno, pues ya está en ruinas. Y hay una larga fila de ocho edificios así en secuencia en que están muy dañados por este sismo. Lo que decían las autoridades federales es que se está trasladando hacia Pinotepa Nacional al sur del país, una zona muy activa sísmicamente y eso es donde se desató justamente este sismo. La gente, como les decía, ha comenzado a organizarse, están reuniéndose en los cafés, tienen algún temor de regresar a sus zonas de trabajo, incluso a sus hogares, justamente por las réplicas que aún continúan sintiéndose en esta parte de la capital del país. Gracias.